Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Félix Miranda Gifan Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Y ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Que por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy Y acéptame como soy No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Ni siquiera Con la mente Acéptame como soy Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición De ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Que por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Ni siquiera Con la mente Si la gente te dice Que yo Soy amigo de copa en copa Cuando está en el campo Hasta hoy Que por ti la copa Ya está rota Acéptame como soy Acéptame como soy Mami Acéptame como soy Nada me cambia Y ese sonito Jipa Renato Feble Dímelo a mi 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 B